Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en robo pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Atención vecino, pásame la boca, que andamos en jangueos y cojo rutas. Que viva el teteo, el desacanto, pibete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, feo, feo. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, el romichón de tequila, el paré, vacila, diláctate la púpula, la mano pa' arriba. Toda mi gente está activa, prendido, en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No pueden hablar de mí, si tú no pagas, me fele. Cuando tú me mantengas, entonces vengan y opere. Chingaste la vida, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la peña. Pásame la boca, que andamos en jangueos y cojo rutas. Que viva el teteo, el desacanto, pibete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueos y cojo rutas. Que viva el teteo, el desacanto, pibete la vida y disfruta. Suéltame en banda porque... Y yo creo que hoy he solito estar cuando me muera. Me caiga atrás que te funde. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. Y yo creo que hoy he solito estar cuando me muera. ¿Qué más te voy a decir algo? He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. Pásame la boca, que andamos en jangueos y cojo rutas. Que viva el teteo, el desacanto, pibete la vida y disfruta. ¿Quién está en la casa? ¿A quién? ¡Pum! ¡Oh! ¡A dormir! ¡Oh! 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 ¡Oh!